Bienvenidos al primer programa del 2023 de Hagan Lío. ¿Cómo estás, Karo? Muy bien, Chapo. Qué bueno verte de nuevo. Hoy nos reencontramos en la Rambla del Buseo para vivir una nueva edición del Gran Rosario de Bendiciones para la Familia. Acompañemos a esta gran fiesta. Estamos con el padre Ignacio Moró, más conocido como el padre Chete, que está acompañando aquí el Rosario de Bendiciones. Me parece que es la primera vez que lo veo por acá, ¿no? Sí, la primera vez que vengo. El año pasado intenté venir. Pasó la señora por delante. Sí, la primera vez. El año pasado no pudimos venir y este año ya hemos venido un ómnibus de Maldonado y con mucha ilusión de poder participar de este hermoso Rosario aquí en la Rambla de Montevideo. ¿Y cuántos han venido de allá de Maldonado? Arrancaron el viaje medio temprano, ¿no? Me imagino. Sí, arrancamos a las tres. Salimos de la Catedral de Maldonado y la verdad que hemos venido un grupo como de 40 y sobre todo con mucha ilusión de participar de este testimonio de fe público tan importante en Uruguay y sobre todo queriendo participar del Rosario que es, como decía San Juan Pablo II, arma poderosa y queremos que ayude para irradiar el amor de Jesús en todo nuestro país del Uruguay. La consigna de hoy que estamos preguntándole a la gente es cuál es la advocación mariana favorita a la que uno sigue. ¿Cuál es la suya? Ante todo está la de Madre de Dios, pues no hay mayor título que ser Madre de Dios, pero a mí me gusta mucho Reina y Madre de Misericordia, especialmente hoy que han puesto presidiendo el cuadro de la Deina Misericordia en cómo el corazón de Jesús se vuelca toda su misericordia en nosotros y por eso es María, la Madre Misericordia, la que nos lleva siempre a Jesús, que hace todo nuevo. Bueno, esta nota es espectacular. Estoy con la familia oficial, más o menos. ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? Victoria. Victoria. Juan Ignacio. Juan Ignacio y el maravilloso Felipe, acá, conmigo, amoroso. Felipe. ¿Cuándo se enteraron de Felipe? El año pasado, días antes del Rosario, el año pasado. Y acá, después de dos años que estuvimos de búsqueda, casi dos años, vinimos acá y ahora vinimos a agradecer. ¿Cómo se conocieron? Me gustan estas preguntas. ¿En un baile? ¿Y los dos practicaban la fe? O sea, ¿eran de fe o se fueron encontrando a Jesús después? Y yo fui a un colegio católico del liceo, pero... ¿A cuál? Fui al Teresiano Rivera, soy de Rivera. Y era como el católico uruguayo, digamos, o sea, creía, pero no practicaba mucho y pude conocerla, como que arranqué a practicar más y tal, me di cuenta de lo que me perdía. Y una pregunta, cuéntenme, ¿cuál es la advocación mariana que más les gusta? Yo, en particular, tengo una estampita, ahora no tengo un celular de nuestro... ¡Ay, por Dios, la milagrosa! La de Guadalupe, sí. Levantamos la mano para recibir a nuestra madre. Estoy aquí con Alicia, del grupo Gineni, que volvió al Rosario de Bendiciones para la familia, que se extrañaba un poco. Sí, volvimos, bueno, siempre estamos al servicio del Señor y hoy el Señor nos regala un día maravilloso a través de María Santísima, nos une, nos congrega y, bueno, esta es nuestra iglesia amada, católica, apostólica y romana. Y acá vos servís de una forma muy especial, que es a través de la música. ¿Cómo vivís vos este servicio? Bueno, de verdad, con mucho gozo, porque cada canto lo siento que es una oración. Pero sí, el Señor toca corazones a través de la música. Así que, bueno, es la misión nuestra. Mira, Alicia, justo a la consigna que estamos haciendo hoy, ¿cuál es la advocación mariana favorita de las personas? ¿Cuál es la tuya? Bueno, María tiene distintos vestiditos, María es la misma, la madre es la madre de todos. Pero, pero bueno, este, si puedo decir que tengo una advocación, es la guadalupana, la medalla milagrosa, no sé. Bueno, estoy con un matrimonio precioso, ¿cómo es tu nombre? Mateo Ángel. Y yo, Cristina. Cristina, cuéntenme. Ayer cumplí 85 años. ¡Feliz cumple! Vengo a festejar con la Virgen. ¡Divino! Y llevamos 57 años casados. ¡Qué divino! ¿Dónde se casaron? Nos casamos en la iglesia de la calle Siofrategui. Estamos caminando en tres cruces acá. ¿Ahora? Claro. ¡Wow! Esto es un testigo. Genios. ¿Y cuál es el secreto de este matrimonio de tantos años? Y bueno, porque nos perdonamos, nos perdonamos. Se perdonan más tranquilidad y amor. Y cuatro hijos y cuatro bisnietas. No somos perfectos. Nadie. Tenemos imperfecciones tremendas. Pero Dios nos ayudó y la Virgen siempre. Cometemos errores. Y la Virgen y Jesús son fundamentales para que este matrimonio siga, ¿no? Por supuesto. Sí, 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 sí. ¿Apostolado también lo une el matrimonio? Claro, por eso, por eso. Divino. Bueno, la felicito. Y la última pregunta. ¿Qué advocación mariana es la que más les gusta? Por ejemplo, la milagrosa, la de Guadalupe. Lourdes, porque mi hija se llama Lourdes. Ah, sí. Vamos a la gruta de Lourdes. Vamos allá a la gruta de Lourdes, a venir a las instrucciones. Ahí fue bautizada nuestra hija Lourdes, la primogénita esa, la mayor. Vamos ahora a disfrutar de que esto es un disfrute. ¿Vale? Un paz y un amor. Que tanto se necesita. El mar parece que aparece Jesús pisando arriba. ¿Verdad que sí? Que vengan todas las familias, ¿no es cierto? Que vengan todas las familias. Gracias. Ven y reina, madre de Dios, reina y madre de la creación, ven y reina en nuestro corazón, para ti reina Jesús, el Señor. Así se vivió la edición número 12 del Gran Rosario de Bendiciones para la Familia. Una gran fiesta a cielo abierto. Como todos los años, siempre esto es una bendición. Recordá que si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nos vemos en el próximo. ¡Hagan lío! ¡Gracias!